Es probable que el sicario que ejecutara Alhuacache el pasado fin de semana haya abandonado libremente la isla, pues de acuerdo a las declaraciones del primer oficial de resguardo marítimo, Genaro Escalante, el sector naval y la capitanía de puerto no tienen el suficiente equipo y personal para mantener una vigilancia permanente en los distintos puntos de salida de la isla. Sí, mira, la capitanía de puerto dentro de sus funciones es la verificación de la navegación en el puerto. Esas son las injerencias que tiene la capitanía de puerto. En este tipo de eventos las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, tanto las AFIS también, son los responsables de este tipo de incidentes que sucedieron con la muerte de esta persona. La capitanía de puerto es el que autoriza, a cierto modo, los operativos que se pudieran realizar en los muelles tanto de ferry, de vehículos como de muelles de pasajeros. ¿Por qué? Porque somos la autoridad marítima, porque nosotros tenemos injerencia directa con esas terminales, pero los concesionarios que son API en las dos partes, tanto en el muelle fiscal como en el muelle de transmutadores, son los que se ponen de acuerdo a solicitud de la policía. Las AFIS son los que implementan el operativo de revisión y guardias en los muelles. Nosotros tenemos el operativo de verano, estamos realizando nuestro operativo, nos comunicamos con los administradores de los resguardos, nos indican que su marina Banco Playa estaba con el cupo que ellos tienen de embarcaciones y Hualcaleta. Únicamente en el muelle fiscal y en el transbordadores se inició ese operativo por si esta persona trataba de salirse tanto como vehículo como por el barco de pasajeros. Tratando de lavarse las manos, dijo que la Capitanía de Puerto no participa en los operativos implementados por las autoridades correspondientes, pero reconoció que ellos otorgan los permisos para la realización de los operativos. Tenemos una embarcación, una tipo Maco, con dos motores Mercury de 115. Para nuestras necesidades de vigilancia y supervisión en la rada de Cozumel, sabemos claramente que la isla es bastante grande, está completamente, como su nombre lo dice, isla está cubierta por pura agua, son muchos puntos por la cual pueden bajar una embarcación, completamente estamos de acuerdo con eso, únicamente no tenemos, yo creo que ni la marina ni nosotros el personal suficiente como para cubrir toda la isla. Con esto queda claro que en cualquier parte de la isla puede salir o llegar una embarcación con intenciones de cometer actos ilícitos, puesto que no se tiene la suficiente vigilancia. Para Noticieros Canal 10 reportó Jorge Cupul, Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias. 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 Gracias.